¡Para la foca! 20 minutos sin exagerar ¡Venta, quinta, 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 quinta! ¡No! 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 ¿Te has pagado tú, LPM? ¡No! ¡Ah! Y yo, tío, ¿pero qué está haciendo el puto Salego, tío? ¡No! 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 Mira, hermanito, yo te empiezo a improvisar Porque tú la polla, hermano, sabes, ya la vas a mamar Mira, hijo de puta, yo soy estelar Y te empiezo a improvisar, hermano, este es mi rap Hijo de puta, yo ya redujo tu nómina Echape la pena que yo te hago la llamada telefónica Quieren hacerlo igual, pero estoy tan alto en el raca Al igual que tus ojos me salgo de la órbita O es que bien, te meto en mi cama Lo de los ojos de nuevo cuando no me lo tiraran Te follaría hoy, también lo haría mañana Era referencia pa' tus compañeros delante mía No eres nada No eres nada, yo te suelto la parrafada Porque me cago en tu muerta, te quedas en la estacada Mira, hijo de puta, yo te empiezo a improvisar Ozil dejó el fútbol y se metió a rapear ¿De qué hablas si tú te acojonas? Esta puta crew ya te apisona Mira, hermano, aquí no digas nada Eres como un puto Ibi, pero nunca evolucionas Ey, 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 mira que estandarte Ozil se quito del fútbol, pero solo para follarte Me considero sí, pero solo porque me parezco Tú no eres rapero, no tienes nada que ver con todos mis compañeros No, hijo de puta, yo soy escudero Porque rapando hermano es el mejor del mundo entero Mira, hijo de puta, tú te vas a comparar Hablamos de juego, ¿esto qué coño es el romperral? El romperral dice que tú eres el escudero El romperral, yo de eso mejor no hablo, nego Sabes la peña que yo lo hago así Él eso sí, pero yo aquí traigo el arsenal Te rompo y lo hago así de bien Voy a estar a los dos una dosis de R.A.P. Vas a saber cómo se hace bien Tú pareces un puto min y un chetao de píldoras del día después Yo, hermano, te empiezo a improvisar Porque sabes, hermanito, aquí ya está en mi rap Es mi rap, hermano, porque te veo afligido Porque tu mierda de rap no se compara con el mío Tu rap es mierda y lo sabe, no la pilla Quieren hacerlo igual, pero le pémelo en la vida Yo aquí me prendo la grifa Pones core en su sudadera y no marca ni penalti en el FIFA En el FIFA, tú eres el atlético con los penaltis Porque no metes ni una y solo cobras de royalty Te follo en esto, lo hago y como el suapo Eres la mezcla entre un hijo de Mulán y Apu Oh, hijo de puta, esto es lamentable Tú estás hablando de FIFA, pero tira del cable Mira, cabronazo, yo te parto las piernas El EPM la dejan en visto por mierda Que me dejan en visto, que va, cabrón Saben las peñas que aquí lo hago otra vez Quieren hacerlo, la rima bien Este pavo no responde por eso que le llaman el doble jet ¿Sabes lo que pasa? No es que me represente Tienes Juan Conchita solo para darte muerde El EPM tiene un sentido Cuando te pones delante Juan Conchita significa Los perros muertes Oh, hijo de puta A ti nadie te entiende, porque cabrón no es hermano Yo tengo el estandarte En esta arte, hermano, yo empiezo a follarte Porque no voy a follarte, hermano, no puedo representarte Y es normal que en el rap te desocupe Quieren hacerlo igual, pero puede que esto en sí Yo hará mismo los multes Cuando te ponen frente no me la traigo, puta, meto Eres un león, va a ser que no Te follo de una forma y lo vas a entender, hermano Si te pones muy tonto te voy a meter la mano Ese león de la selva Contra un puto hurón domesticado Tu hermano sabe, estamos lentos Tiempo, tiempo, tiempo ¿A quién quiso otra? ¿A dos o a uno? ¡Uno! ¡Pasa, Juan! ¡Pasa, dos euros!